Muy buenas beijunios, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy os explicaré cómo añadir música de fondo en nuestro RetroPie. La música sonará únicamente cuando estemos en los menús, una vez entremos en el juego parará de sonar. Este es otro de los tutoriales que me habíais pedido y prometí hacer, así que aquí lo tenéis. Antes de nada os recomiendo hacer copia de seguridad de vuestra Raspberry siguiendo mi tutorial en el que explico cómo hacerlo. Os dejo aquí arriba un link en la tarjeta del vídeo. La explicación de cómo hacer este proceso la he sacado de este artículo. Os dejaré en el comentario fijado un link al mismo por si acaso queréis verlo. Antes de nada necesitaremos tener descargados dos programas, el PuTTY que lo descargaremos de esta web y el WinSCP que lo bajaremos de esta otra web. El WinSCP requiere instalación, así que como cualquier programa de Windows le daréis a siguiente, siguiente y siguiente hasta que se os quede instalado. No tiene ningún secreto. Os dejaré como siempre los links en el comentario fijado, tanto del PuTTY como del WinSCP. Cuando tengamos estos dos programas preparados, encenderemos nuestra Raspberry con RetroPie instalado. Tendrá que estar conectada a internet, ya sea por cable de red o por Wi-Fi. Además, tendréis que tener el protocolo SSH activado. Si no lo tenéis activado, podéis usar mi tutorial para hacerlo. Os lo dejo aquí arriba, en el link que aparece. Una vez preparado el Raspberry y encendido, nos conectamos con PuTTY. El nombre del servidor pondremos RetroPie, en usuario, PI y en contraseña, Raspberry. Y entonces nos conectará al Raspberry. Una vez conectados, iremos ejecutando los siguientes comandos que tenemos aquí en este fichero de texto. Os dejaré un fichero en un link de descarga directa en el comentario fijado. De esta manera, no tendréis que escribir nada en el PuTTY. Así no será posible equivocarse. Solo haréis copy-paste de las líneas que hay en el TXT en el PuTTY. Para eso, seleccionaremos la línea que os indique yo, pulsaréis CTRL-C y en el PuTTY, clic con el botón derecho para pegar la línea. Así que nada, comencemos. Con esta primera línea, instalaremos un reproductor mp3 en el Raspberry. Tardará unos minutillos. Acelero el vídeo para que no os durmáis. Una vez hecho esto, modificaremos este fichero para que cuando arranque el menú de RetroPie comience la música. Una vez hayáis pegado las líneas, pulsaremos CTRL-X, le daremos la Y de Yes y le daremos a Enter para guardar los cambios. El próximo paso es modificar este fichero con estas líneas para que cuando se ejecute un juego, pare la música. Con el paso anterior, para guardar los cambios, pulsaremos CTRL-X, le daremos Yes y le daremos a Enter. Después modificaremos este fichero para que cuando paremos el juego y volvamos al menú, vuelva a sonar la música. Lo de los otros pasos anteriores. Cuando hayamos acabado, pulsamos CTRL-X, le daremos a Yes y le daremos a Enter para guardar los cambios. Hecho esto, cambiaremos los permisos de estos ficheros para que RetroPie pueda ejecutarlos. Y por último, editaremos este fichero. Nos iremos hasta el final del fichero. Y una vez hayamos llegado hasta allí. En la penúltima fila, le daremos a esta línea. Cuando hayáis acabado, CTRL-X, le daremos a Yes y a Enter para guardar los cambios. Hecho esto, ejecutaremos WinSCP para conectarnos a nuestro Raspberry. En nombre de servidor pondremos el Drop-I, en usuario P, y en password Raspberry. Nos iremos al RAID del Raspberry. Haremos dos clics en Home. Haremos dos clics en Pi. Aquí crearemos una carpeta BGM. Como os he marcado ahí, esta ruta es exactamente la misma que hemos puesto para que vaya a buscar las músicas que reproducirá. Por eso tiene que ser el mismo nombre, respetando mayúsculas y minúsculas. Una vez hayáis creado esta carpeta, arrastraremos ahí a los MP3 que queramos ponerle de fondo. Yo en mi caso voy a poner solo uno. Si ponemos más de uno, se irán reproduciendo uno detrás de otro. Hecho esto, reiniciaremos nuestro Raspberry. Una vez hayáis reiniciado, ya estará. Ya tenemos nuestro Retro-Pie un poco más tuneado a nuestra manera. Sonará la música de fondo en el menú y cuando entremos en un juego, parará. Si salimos del juego, volverá a sonar. Vale, tal y como hemos configurado. Y bueno, espero que os haya sido útil este tutorial. Si ha sido así, darle a like y suscribiros al canal. Y sobre todo, no os olvidéis de darle al campanón de YouTube para estar al día de mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias!